Bueno Florencia, el final de la primera semana de actividades especiales de vacaciones acá en el microestadio Rotecucci con muchísima gente. Sí, muy contenta hoy acá en el microestadio, igual que el sábado que viene, pero bueno, la semana la verdad que pasaron miles de chicos por la actividad. Fuimos rotando por diferentes municipios, yendo a clubes, así que muy contentos porque es una primera semana de mucha diversión y los chicos la pasaron muy bien. Bueno, son actividades especiales, pero son especiales respecto a años anteriores también, completamente diferentes la movida. Sí, la verdad que este año quisimos nosotros poder abarcar más chicos, así que contamos con la buena predisposición siempre de los clubes, así que fuimos en Solares, vamos a ir a Manzones, estuvimos acá también ahora hoy en el microestadio, así que nada, súper contenta. Es imposible abarcar todo el distrito, que es muy grande, ¿no? Pero son 11 localidades a las que llegan las actividades, y me imagino que de las otras 4 también las están pidiendo. No, 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 sí, la verdad que tratamos de buscar puntos donde les sirva a muchas instituciones y demás, tuvimos en Berki en San Alejo, en Celaya, la verdad que venimos muy contentos con la cantidad de chicos que están participando y eso es lo que, bueno, para eso es lo uno que a otro. Es completamente gratuito y siempre de 14.30 a 16.30, ¿no? A 16.30, hoy es hasta las 17.30, los sábados, no le está más. Y además esto se complementa con actividades Pilar se mueve. Pilar se mueve, aparte de los estímulos de siempre, agregó nuevos estímulos por la mañana y por la tarde, así que estamos tratando de abarcar diferentes rangos etarios y, bueno, localidades. Gracias Florencia y felicitaciones. Gracias Florencia y felicitaciones.